¿Cómo puedo ayudar a la recopilación de firmas para candidatos independientes? A diferencia de años pasados, el Instituto Nacional Electoral desarrolló una aplicación móvil que permite a cualquier ciudadano recopilar firmas. Nosotros te explicaremos cómo. Solicita tu registro como auxiliar al correo apoyocloutier.gmail.com. Deberás incluir los siguientes datos. Nombre completo, fecha de nacimiento, número de celular, correo de Gmail o tu correo con el cual ingresas a tu cuenta de Facebook y tu ciudad de origen. Deberás recibir un correo por parte de apoyo.ciudadano.in.mx con dos códigos, identificación de proceso e identificación auxiliar. Estos datos serán necesarios más adelante. Descarga la aplicación Apoyo Ciudadano en App Store o Google Play y una vez instalada ingresa a ella. Ve a la sección de Registro de Auxiliar y procede a llenar los campos con los datos que se te proporcionaron en el correo mencionado anteriormente. Procede a elegir una contraseña. Esta se te pedirá cada vez que captures un apoyo o utilices la aplicación por primera vez en el día. ¡No la olvides! ¡Felicidades! ¡Ya estás listo para capturar firmas! Procede a capturar apoyo. Ingresa tu contraseña y selecciona el tipo de credencial que estás a punto de capturar. Escanea la credencial para votar con la cámara de tu smartphone y verifica que los datos sean correctos. Asegúrate que los datos sean exactamente iguales a los de la credencial. ¡Puede haber errores! Puedes tomarle una foto al ciudadano. Es opcional. Y para terminar, es necesaria su firma de aceptación. Vuelve al menú principal y da clic en Enviar captura. Para poder enviar las firmas capturadas al INE, deberás tener acceso a Internet. Necesitamos 50.000 firmas. La tuya puede hacer la diferencia.